Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de esta primera jornada de fisioterapia en el paciente crítico impartida por el Hospital General de Querétaro en el marco del entrenamiento continuo México contra COVID. Licenciada Carolina Aguilera, muy buenas tardes. Les cedo los micrófonos para que presenta la ponente del día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias doctor. Bienvenidos a todos a la continuación de esta jornada. El día de hoy tenemos, tengo el gusto de presentar a la licenciada en fisioterapia y especialista en salud pública, la licenciada Dalia Lugo. Ella es adscrita al Hospital General de México en el área de terapia intensiva y nos va a platicar sobre la fisioterapia intensiva, una herramienta para la salud pública. Bienvenida licenciada, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Pues como me acaban de mencionar, mi nombre es Dalia Lugo García y yo vengo a exponer el tema sobre fisioterapia intensiva, una herramienta para la salud pública. Y pues bueno, como introducción, la intervención fisioterapéutica en la unidad de cuidados intensivos va dirigida a todos los pacientes que presentan deficiencias en cualquiera de los sistemas o con un factor de riesgo para adquirirla. Entonces, bueno, pues el entorno en el que evoluciona la fisioterapia en la UCI, ¿cómo se relaciona en la salud pública? Pues son varios puntos realmente los que van a como a relacionarse, pues la mayoría no son tan buenos, pero bueno, pues la fisioterapia en unidad de cuidados intensivos, pues realmente es una estructura compleja en ciertas instituciones, ya que no en todas las instituciones se presenta este servicio en la unidad de cuidados intensivos. Y pues realmente es fundamental, también hay restricciones financieras, aquí me refiero con esto, que en los que sí realmente se presenta este servicio, no tienen el material suficiente o no hay como el apoyo económico para que puedan hacer un buen trabajo, ¿no? O mejorarlo. Y bueno, pues también hay carencia de fisioterapeutas especializados en el manejo de paciente crítico. Este servicio es nuevo por el cual en las áreas, en la unidad de cuidados intensivos, este servicio como tal no tienen completamente capacitado a la gente, a los fisioterapeutas para que puedan tratar a un paciente crítico. Y bueno, también los altos costos en las estancias en la UCI, que por no cumplimiento o no hay este servicio en las unidades de cuidados intensivos, influye también en un alto costo y en largas estancias en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, los fisioterapeutas que elaboran en la unidad de cuidados intensivos, ¿cómo van a hacer o cómo le van a dar como que surge esa necesidad en las instituciones prestadoras de la salud? Bueno, pues principalmente que sepan qué se hace, cómo se hace y el costo de efectividad de las intervenciones que se realizan. Y bueno, pues así pueden mejorar los procesos administrativos asistenciales con el fin de evidenciar y fortalecer su aporte institucional y, bueno, afianzar su visibilidad en el campo social. Ok. Y bueno, realmente esta charla es que voy a tomar principalmente cuatro puntos, que es la neumonía asociada a ventilación, escalas, días de estancia en la UCI y, bueno, la parte de humanización. Ok. Bueno, pues vamos a empezar principalmente con lo que es la neumonía asociada a la ventilación. ¿Qué es? Bueno, pues es la neumonía que ocurre a partir de las 48 horas a 72 horas de la intubación endotraqueal. Y bueno, pues es caracterizada por la presencia de nuevos o la progresión de infiltrados pulmonares. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues la parte de la clínica, ¿no? Fiebre, leucocitosis, cambios característicos en las secreciones y, bueno, pues que se detecte a tiempo este agente causal. Y bueno, pues hay un artículo que fue publicado en el 2014 que nos habla sobre las neumonías asociadas a la ventilación en la UCI. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, pues son puntos importantes en el que nos menciona que uno de los principales contribuyentes o que contribuye al 50% de todos los casos de las neumonías mesoconales, pues es la neumonía asociada a la ventilación. También nos menciona que se estima que ocurre entre un 9% o un 27% de todos los pacientes con ventilación mecánica. Es la segunda infección osocomal más común y la primera en pacientes ventilados. Y bueno, pues así como también, pues aumenta el riesgo los primeros 5 días de la ventilación mecánica. Y también este artículo nos menciona sobre la mortalidad, ¿no? Nos dice que la neumonía asociada a la ventilación mecánica aumenta entre el 35% y el 50% de mortalidad. Ok, ¿y qué más? ¿Qué más nos menciona este artículo? Bueno, pues este artículo también nos menciona que aproximadamente el 50% de todos los antibióticos que llegan a los servicios de la unidad de cuidados intensivos, todo este 50% se va directo a las neumonías asociadas a la ventilación. Así como también, pues aumentan los costos y pues aumentan vías de estancia, ¿no? Ok, y bueno, la parte de la fisiopatogenia, pues la presencia del tubo endotraqueal va a ser un factor de riesgo para que pueda haber una neumonía, ¿no? Asociada a la ventilación. Una de las causas o de los puntos o los focos rojos que se va a dar a través de esta infección, pues va a ser de la parte microaspiraciones. Entonces, esto por lo regular se da inclusive cuando ocurre la intubación, ¿no? Esta parte de microaspiraciones. También se da lo que es el desarrollo de una biopelícula cargada de bacterias en el tubo endotraqueal. Y también pues las aspiraciones de secreciones subglóticas, así como también el deterioro de aclaramiento mucosiliar de las secreciones. Ok, y bueno, pues hay un artículo que nos menciona sobre el impacto económico de las neumonías en las ventilaciones. Y bueno, pues este fue un artículo, un corte, en donde nos menciona que hubo un ANE de 88.689 pacientes, en el cual el 2.5% presentó una neumonía asociada a la ventilación, que estamos hablando a 2.238 pacientes. Y bueno, pues de este, su incidencia fue de 1.27 eventos por cada 1.000 horas de ventilación. También este mismo artículo nos menciona la duración de días de estancia, ¿no? De acuerdo a la ventilación mecánica, a la UCI y a la hospitalización. En la, y bueno, pues aquí les debo de recalcar que es con la neumonía y sin la neumonía, ¿no? Más o menos la diferencia de días que se obtuvo. Por ejemplo, la duración de ventilación mecánica, con los que presentaron una neumonía asociada a la ventilación, fue de 21.8 días. A diferencia de las que no se presentan con neumonía, el medio fue de 10.3 días. En la parte de estancia en la UCI, pues con neumonía asociada a la ventilación, es de 20.5 y sin neumonía, 11.6. Y bueno, pues la parte de días de hospitalización, fue de 32.6 días. Y bueno, a diferencia de las que no tienen neumonía, a 19.5. Y bueno, pues aquí tenemos una tabla, una gráfica, donde nos menciona, relacionado a la tabla, ¿no? Por ejemplo, si restamos los días de hospitalización de las neumonías asociadas a la ventilación, que fueron 32.6, si restamos las que no fueron asociadas a la ventilación, que fue 19.5, nos da un resultado de 13.1, ¿no? Que esto representa el 40% de diferencia de los días. Así también como la unidad de cuidados intensivos, que fue de 9 días, y la ventilación mecánica, que fue de 11.5 días, ¿no? Y bueno, también, en este artículo nos habla también la parte de los costos, ¿no? Los costos con los que sí presentaron neumonía asociada a la ventilación y los que no presentaron neumonía. Entonces, los que sí presentaron, bueno, su costo fue de 99.598 dólares, a diferencia de los que no presentaron, que fueron 50.770 dólares. Y bueno, pues hubo una diferencia de 39.828 dólares. Y bueno, pues también hay otro artículo que también estaba como muy interesante, donde aquí este nos habla sobre la incidencia y pronóstico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica con la COVID-19. Y bueno, pues este estudio es retrospectivo, observacional. ¿Y qué nos dice este estudio? Bueno, pues aquí se realizó una evaluación de las tasas de incidencia en las neumonías asociadas a la ventilación y pues los predictores de mortalidad a 30 días después de la neumonía asociada a la ventilación. Y los resultados, pues bueno, salió que hubo una incidencia que 18 eventos de neumonías asociadas a la ventilación cortaron días de ventilación mecánica, así como también salió edad media de 64 años. Y bueno, el 80% fue hombres. ¿Qué microorganismos fueron los más frecuentes aquí? Bueno, pues aquí se dio el pseudomonas como principal microorganismo con el 35%, el escapilococcus con el 23% y la clepsiela con el 19%. Y bueno, pues hablando de la mortalidad, la mortalidad a 30 días fue de 46%. Y bueno, también hay un artículo que este es muy bueno, que nos habla sobre un protocolo que se realizó en España donde se llama Neumonía Cero. Este artículo es muy interesante y este protocolo es muy bueno. Aquí este nos habla de 7 medidas obligatorias que se deben de tomar en cuenta y bueno, 3 altamente recomendadas para disminuir las neumonías asociadas a la ventilación. Y bueno, ¿cuáles fueron las 7 medidas básicas de cumplimiento obligatorio que se debe de dar en las unidades de cuidados intensivos? Bueno, pues primera, la formación y entrenamiento apropiada de la manipulación de la vía aérea. Es importante que el que debe de manipular ahí es el que es experto en el servicio, en la vía aérea. También nos habla sobre la higiene estricta de las manos, antes de manipular al paciente, la vía aérea, etc. Los 5 momentos deben de estar presentes siempre con el paciente, tú como personal de salud. Y bueno, también la higiene bucal nos habla. Hay estudios que nos dicen que tiene que lavarse mínimo 3 veces al día la parte oral del paciente, la parte bucal. Y bueno, también nos habla sobre el control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento. Este también es muy importante. Pongo un ejemplo, por ejemplo, tu paciente de la unidad de cuidados intensivos solamente se lavó una vez al día los dientes, la parte bucal. Entonces, tiene desinflado el globo, ya sea del tubo o del atracheos. ¿Qué va a pasar? La placa bacterial que tiene en la boca se va a ir directo hacia las vías inferiores respiratorias, ¿no? Y esto va a ser un foco para que haya una infección a su pulgar. ¿Ok? Y bueno, pues también, otra medida básica es evitar siempre, lo más posible que sea, la posición del decúbito cepino a cero. Hay estudios, hay guías prácticas internacionales, nacionales, donde nos menciona que tu paciente tiene que estar de 35 a 45 grados. Y bueno, otra también que es muy importante que es favorecer los procedimientos que permita disminuir de forma segura la intubación y su duración. Aquí estamos hablando de la parte de extubar al paciente, de la parte de la sedación, hay que disminuirlo. Y bueno, ¿cuáles fueron las características del estudio, ¿no? Que se hizo lo del protocolo de neumonía cero. Pues realmente, este fue un estudio donde invitaron a participar 181 UCI españolas. En esas, de esas UCI salieron una N de 171,237 ingresos. Ajá. Y de esos ingresos, su días de estancia en la UCI fue de más de un millón. Y bueno, también nos menciona que se utilizó este, del millón de días de estancia, el 50% fue por medio de vía aérea artificial, ¿no? Se obtuvo vía aérea artificial que estamos hablando que el paciente estuvo intubado. ¿Ok? Y bueno, ¿qué resultados se obtuvo de esto? Antes de que se se propusiera o que se implementara lo que es el protocolo de neumía cero, se vio que la incidencia que de 9.83 eventos por cada mil días ocurrían, bueno, las neumonías, ¿no? Asociadas a la ventilación. Y cuando se implementó el protocolo se vio una reducción de 4.34 eventos por cada mil días. Esto quiere decir que disminuyó un 55.8% de las neumonías. ¿Ok? Y bueno, pues también vamos a hablar un poco de la fisioterapia, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la parte de lo que es los artículos de la fisioterapia. Y bueno, pues hay un artículo que nos habla sobre la fisioterapia torácica para la prevención de las neumonías asociadas. ¿Y qué nos dice? Pues nos dice que, bueno, este artículo es un metanálisis en el cual se utilizó seis ensayos controlados aleatoriamente y su N fueron más de 700 participantes, ¿no? ¿Y qué nos dice? Pues de que la fisioterapia del tórax no reduce las neumonías asociadas, ¿no? De la ventilación. Salió con una PD-087, por lo cual no es significativo. Y bueno, pues también nos dice que no reduce días en la UCI, no reduce mortalidad en la UCI, no reduce días de ventilación mecánica, pero está curioso porque en el artículo menciona que sí reduce la mortalidad hospitalaria. Entonces, sí es un poco curioso estos datos y bueno, pues el artículo está bueno. Te invito a que lo lean. Bueno, también una nota importante que tenemos que tomar en cuenta mucho es que las técnicas de higiene bronquial no se deben hacer de manera rutinaria en pacientes críticos. Realmente se deben de hacer cuando tu paciente tiene hipersecreciones bronquiales o que el paciente tiene mal manejo de secreciones o un paciente de alto riesgo. No tiene que ser como rutinario la parte de higiene bronquial, ¿no? Y bueno, también hay otro artículo que salió en el 2019 donde nos platican sobre los efectos de la movilización temprana y en el pronóstico del paciente crítico, ¿no? Estos son metanálisis donde, bueno, pues hay varios artículos y qué coincidencia tienen todos estos artículos. Bueno, pues los artículos nos dicen de los beneficios, ¿no? ¿Qué hubo de beneficio? Pues de que realmente la movilización temprana funcional nos reduce neumonías asociadas a la ventilación mecánica. También reduce, también aumenta fuerza, reduce incidencia de debilidad en la UCI, reduce trombosis venosa, reduce lesiones por presión, reduce días de ventilación mecánica y, bueno, días de estancia en la UCI y en el hospital. Ok, y, bueno, pues este mismo artículo pues nos habla la diferencia, ¿no?, de la parte de los pacientes que se movilizaron y los que no se movilizaron. Donde nos dice que los que tuvieron movilización realmente obtuvieron una neumonía asociada a la ventilación con el 3.2% y los que no se movilizaron tuvieron un evento o, bueno, se obtuvo neumonía asociada a la ventilación con el 12.3%. Y, bueno, pues esto fue una P de 0.006 que, pues, realmente fue significativo. Ok. Y, bueno, también hay artículos donde nos habla sobre la movilización temprana que está incluida en los cuidados generales del paciente con ventilación mecánica invasiva. Por ejemplo, la PADIS nos habla sobre, bueno, es una guía de práctica clínica que nos habla sobre el manejo del dolor, agitación, sedación, delirium, la inmovilidad y las alteraciones del sueño del paciente. Y, bueno, ¿qué nos dice la PADIS? Bueno, también nos dice sobre un paquete que se llama ABCDEF. Ok. ¿Qué nos dice este paquete? Bueno, sus iniciales son en inglés, pero las tengo en español, donde nos habla que, bueno, el elemento A nos habla de evaluar, prevenir y manejar el dolor. El elemento B nos habla de realizar pruebas de despertar y pruebas de ventilación espontánea. Así como el C nos habla de elección de analgésis y sedación. El D nos habla de delirium, evaluación y prevención del manejo. Y, bueno, pues, el elemento A nos habla de movilización temprana y ejercicio. Y el EFEN pues nos habla del empoderamiento de la familia. ¿Ok? Y, bueno, hay un artículo en el que se realizó este paquete, ¿no? Se implementó este paquete y ¿qué nos dice? Bueno, pues, este paquete. ¿Qué pasó con este paquete? Realmente, el número de él fueron de 15.000 adultos y, bueno, pues, aquí está, ¿no? Esta grafiquita. ¿Qué nos dice esta grafiquita? Bueno, pues, fueron las altas de la unidad de cuidados intensivos, hospitalario y, bueno, la mortalidad. Entonces, todos aquellos que cumplieron el 100% del paquete realmente, bueno, explico. Mientras que esté más lejos del 1 quiere decir que es un factor que va a pasar. Ajá, que está, que esto va a pasar. Y mientras que esté más cerca del 1 o, inclusive, este, menos del 1 es un factor que no va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Las altas de la unidad de cuidados intensivos, si se cumple el 100% del paquete, nos está diciendo que está lejos del 1, ¿no? O sea, nos está diciendo que esto va a pasar, ¿no? Que se van a ir de alta los pacientes. En la parte hospitalaria también, si se cumple el 100% del paquete, igual, se van los pacientes, ¿no? A su casa. Y la parte de mortalidad, este, aquí, como pueden ver, es menos del 1, ¿no? Entonces, es algo que no va a pasar. Y nos está diciendo que si se cumple el 100% del paquete, quiere decir que disminuye su mortalidad. ¿Ok? Y bueno, pues los resultados óptimos dependen mucho del cumplimiento de todos los elementos del paquete de cuidados. Ok. Y regresando a lo que es el paquete de cuidados, el artículo que salió, pues nos habla de los resultados, ¿no? Que nos dice que disminuye el 72% de la ventilación al siguiente día. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a regresar. Ok. Aquí tenemos nuestro paquete, ¿no? Por ejemplo, hoy, 31 de agosto, voy a evaluar a mi paciente y voy a implementar el paquete. Ok. Vamos primero, evaluar y prevenir el manejo del dolor. Ok. Palomita, ya lo trabajé con mi paciente. Realizar pruebas de despertar y pruebas de ventilación espontánea. Ok. Voy a hacerle winning. Ok, el paciente pasó, vamos a extubarlo. Perfecto, el paciente se extuba. La C, elecciones de analgesis y sedación. Elementos del, la D, elementos del delirium, ¿no? Vamos a estar trabajando la parte del delirium que va a disminuir. movilización temprana funcional y, bueno, el empoderamiento de la familia. Se trabajó todo eso con el paciente, entonces, quiere decir que al día siguiente el 72% de la ventilación, va a disminuir el 72% de la ventilación. También nos dice el resultado que disminuye el 65% de coma al siguiente día, ¿no? La parte de sedación. También que disminuye el 46% de la reacquisición a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que reingrese. Y, bueno, también, si cumples el paquete, disminuye el 36% de la probabilidad de ser dado de alta a centros de enfermería o de rehabilitación. Y, bueno, otro punto es de que disminuye el 68% en muertes hospitalarios dentro de los 7 días, así como disminuye el 63% del uso de restricciones físicas al siguiente día, ¿no? Y, bueno, pues disminuye también el delirium al siguiente día. Ok. Y, bueno, pues hay una... Ya después de pasar lo que fue las neumonías asociadas a la ventilación, también es importante hablar sobre las lesiones por presión. ¿Ok? Y, bueno, ¿qué nos dicen las lesiones por presión? ¿Quiénes van a ser los pacientes críticos más probable que va a tener una lesión por presión? Bueno, pues va a ser aquel paciente que está desnutrido, que tenga afección de la percusión, que tenga humedad de la piel y la inmovilidad, ¿no? Estos son... Estos presentan factores para que tengan una lesión. Y, bueno, la pregunta es ¿cómo voy a saber o cuánto tiempo pasa para que un paciente pueda tener una lesión por presión? Bueno, pues se tarda de 6 a 4 horas de carga sostenida. Si en tu turno de la mañana, de la tarde, de la noche, en todo el día no moviste tu paciente, en todo tu turno no moviste tu paciente, bueno, pues tiene la probabilidad de sacar, de tener una lesión por presión. ¿Ok? ¿Y qué va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar si presentas una lesión por presión? Bueno, pues va a incrementar la estancia hospitalaria. Se menciona que por cada lesión aumenta de 5 a 8 días tu estancia hospitalaria, así como también incrementa el costo de 10,708 dólares. Y, bueno, pues hay un artículo donde nos habla de la prevalencia de factores asociados y resultados de las lesiones por presión en pacientes adultos en la UCI. Y, bueno, pues cuáles fueron los resultados. Ok. Bueno, les voy a platicar un poquito de este artículo donde nos, realmente, nos dicen que el número de N fueron de 13,254 pacientes en el cual se trabajó con 100, con, este, con, con 1117 UCI y unidades médicas. Así como también se incluyeron 90 países de los seis continentes. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? De 6,747 lesión por presión en 300,526 pacientes, ¿qué pasó con ellos? Bueno, pues los pacientes que tuvieron una lesión fueron 2,081, que tuvieron dos lesiones por presión fueron 653, los que tuvieron tres lesiones por presión, 411, y los que tuvieron más de tres lesiones por presión fueron 381. Y bueno, también lo mismo, los resultados, las lesiones por presión que fueron adquiridas en la UCI fue un total de 3,997, en el cual, pues los pacientitos que tuvieron solamente una lesión fueron 1,284, los que tuvieron dos lesiones fueron 398, y los que tuvieron tres lesiones fueron 243, y bueno, pues más de tres lesiones fueron 220. Y pues, ¿cuál fue su prevalencia? Bueno, pues su prevalencia de este artículo fue del 26%. Ahora, ¿cuáles van a ser las lesiones más frecuentes, las lesiones por presión más frecuentes en la unidad de cuidados intensivos? Pues va a ser el sacro, en la parte, bueno, en la parte del cuerpo, el sacro, que es el 37%, los talones, que es el 19,5%, son los dos lugares más frecuentes, y bueno, pues sí suena lógico porque por lo regular los pacientes en la unidad de cuidados intensivos están en una posición supina. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde no solamente van a ser en esos dos lugares, ¿no? También en otras partes del cuerpo se va a dar. Y bueno, también en el artículo menciona los factores, de riesgo que se va a dar una lección por presión que va a ser edad avanzada, sexo masculino, bajo peso, ingreso por cirugía de emergencia, una disminución de las puntuaciones de la escala de Braden, una estancia de UCI prolongada, EPO, ventilación mecánica al ingreso, y bueno, pues también la parte socioeconómica, ¿no? de ingreso medio bajo y bajo. Y bueno, también es chistoso porque en este artículo no nos habla sobre la movilización temprana, ¿no? No nos dice si se realizó movilización temprana, si se realizó movilización temprana, en qué influyó o no influyó. Y pues bueno, también en este artículo nos habla sobre el impacto de la mortalidad, donde aquí tenemos una gráfica donde nos dice realmente la supervivencia acumulada y bueno, pues estos son los días de estancia del paciente. Como podemos ver, aquí en esta línea azul nos menciona los que no tuvieron ninguna lesión, por el cual está muy por arriba de la supervivencia de los demás. El amarillo es de los que tuvieron un grado de lesión por presión, el naranja es de los que tuvieron el segundo grado de lesión por presión y bueno, pues el rojo es aquel que tuvo el tercer grado de lesión por presión, en el cual pues aquí ya puede causar hasta una sepsis etcétera, ¿no? Y bueno, hay otro artículo donde nos menciona los efectos de la movilización temprana en pacientes críticamente enfermas. ¿Qué nos menciona este artículo? Bueno, pues nos habla también de la lesión por presión y que nos dice que al paciente que se moviliza, que no, la movilización no estamos hablando solamente cambios de posición, sino que también una movilización funcional, ¿no? Ejercicio fisioterapéutico, pues realmente presentan lesiones por presión del 0.5% y los que no se realizó movilización, pues llegan a presentar hasta 7.6% una lesión por presión. Y bueno, pues ya después de hablar lo que son las neumonías asociadas a la ventilación, lesión por presión y bueno, pues ahorita vamos a hablar sobre los días de estancia en la US. Y bueno, pues la inmovilización prolongada se constituye como un factor de riesgo asociado a muchas complicaciones sistemáticas. Se ha llegado a afirmar que después de 7 días de soporte ventilatorio del 25 al 33% de los pacientes experimentan una debilidad neuromuscular clínicamente evidente. Y bueno, ¿esto qué va a ocasionar? Pues va a ser una causa importante para aumentar el tiempo de su duración y por lo tanto la permanencia de la unidad de cuidados medicinos. Bueno, hay un artículo donde es de una revista muy importante que nos menciona sobre un programa de rehabilitación física temprana en la UCI. Y aquí nos habla también sobre la parte financiera, ¿no? ¿Cuánto se ahorraron para hacer esta implementación? ¿Y qué nos dice? Bueno, pues disminuye del 20 al 38% de días de estancia en la UCI, así como también disminuye del 10 al 25% de días de estancia en piso. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una gráfica donde nos habla, ¿no? de esta parte de estancias, ¿no? Bueno, aquí nos habla de la estancia de la UCI donde nos dice que empezaron a trabajar este protocolo desde el 2006 hasta el 2011, donde en el año 2006 no se implementó nada, en el cual, pues aquí el promedio de días de UCI pues son seis días, ¿no? y bueno, en el 2007 se implementa este programa de rehabilitación y disminuye hasta 4.7. En el 2008 por ciertos eventos no se logra implementar la rehabilitación y bueno, vuelve a aumentar a 6.5 días y bueno, desde el 2009 hasta el 2011 se implementa este programa y va disminuyendo los días de 5, 4.7 a 4.5. Y bueno, lo mismo pasa en la parte de estancia hospitalaria. También implementaron lo que fue la parte de rehabilitación, un programa de rehabilitación y bueno, como pueden ver, empieza con 16.5 días, pasa lo mismo que lo anterior y bueno, llega a 14.3 días de reducción. Ok, y bueno, este artículo también nos dice cuánto ahorraron a la reducción de días de estancia, bueno, pues ahorró más de un millón de dólares, ¿no? ¿Y cuánto les costó su implementación del programa de rehabilitación? 358 mil dólares. ¿Cuánto se ahorró? 817 mil dólares. Ahora lo vamos a plantear en México. En el IMSS, en el 2020 se sacó la parte financiera de los costos de servicio y bueno, pues aquí nos dice que un día por un paciente se gasta 39 mil 961 pesos. Entonces, si se reduce al menos tres días o el 10% de la estancia total de la UCI, ¿cuánto estamos ahorrando? Que realmente no quise sacar cuentas, pero ustedes pueden sacar cuentas. Y bueno, también una de las cosas que ya, bueno, que estuvimos platicando en esta charla, pues fue todo lo que consume, todo lo que pasa en el hospital, lo que es la parte financiera, extrancia, etcétera, ¿no? Pero lo que no se habla es de lo que produce, ¿no? ¿Qué pasa después con los pacientes que se dan de alta en la UCI? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues hay un estudio donde estudiaron a pacientes la parte de de su entorno a la reincorporación a la parte social con su trabajo, ¿no? Fue un meta-análisis muy importante. Y bueno, ¿qué nos dice? Incluyeron 52 estudios en el cual hubo una N de 10.000 15 pacientes. Y bueno, pues aquí nos dice como la prevalencia, ¿no? De uno a tres meses hubo prevalencia de supervivencia del 36%. De seis meses fue de 64% y bueno, hasta cinco meses el 68%. ¿Y qué pasó con todos estos pacientes? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el 68% que lograron salir de la UCI? Bueno, pues después de que regresaron del trabajo, del 20 al 36% perdieron su empleo. También del 17 al 66% cambiaron de ocupación y pues del 5 al 84% emploró la situación laboral. ¿Ok? Entonces, sí, sí es mucho, ¿no? Esta parte. Y bueno, pues también vamos a ver la parte sobre la humanización en la UCI que es muy bonito y es muy importante, ¿no? En la parte del servicio. Y bueno, recientemente mis compañeros sacaron un artículo donde nos habla sobre lo esencial para la humanización, ¿no? Y bueno, sí, el artículo nos habla de algunos puntos que es sobre la movilización temprana, la comunicación, el cuidado personal del paciente, la recreación, lo que es el bienestar mental del paciente y bueno, el empoderamiento y el compromiso de la familia. aquí traigo algunas imágenes que se ha hecho en donde trabajo, en el Hospital General de México, que pues es parte de la humanización, ¿no? Aquí vemos a un paciente escribiendo, aquí, bueno, no sé si se escucha, aquí le cantaron las manitas a un paciente que cumplía años, Y bueno, este paciente tenía días de extubación y pues lo sacaron a hacer rehabilitación y bueno, pues a bailar un poco. Y bueno, también aquí, también otra imagen donde está viendo tele, este, una paciente que está escribiendo una carta, otro paciente que está viendo fuera del hospital en una ventana y bueno, pues también la parte de la fe, la parte religiosa de los pacientes. Y bueno, ¿por qué un programa de fisioterapia en la UCI? Pues porque mejora los desenlaces funcional, humaniza los servicios, este, hay más atención centrada en el paciente y no en la patología, descomplejiza, hay una descomplejización precoz del paciente crítico y bueno, pues también reduce los costos hospitalarios. Ok, y bueno, pues como conclusión, pues la fisioterapia, principalmente la movilización suprana, ser parte de los cuidados estándar de todos los pacientes críticamente enfermos, además, pues previene complicaciones con gran revelancia clínica y financiera y pues debe de ser altamente reproducible con personal capacitado, así como también pues en México se debe de adoptar políticas de prevención de secuelas adquiridas en la UCI y no únicamente enfocarse en la supervivencia. Y listo. Muchas gracias, licenciada. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que ustedes quieren hacerle alguna pregunta o algún comentario a la licenciada, lo pueden hacer por el chat o levantando su mano desde su pantalla y nosotros les activaremos el micrófono. En lo que los participantes se animan a hacer pregunta licenciada, bueno, pues yo creo que es un gran es un gran proyecto la parte de la humanización en la UCI, ¿no? Yo creo que las imágenes que nos mostró al final de su ponencia pues nos nos dejan con una reflexión muy grande, ¿no? Ya que pues muchas veces pensamos la gran parte de las personas que pues en la UCI nada más es ver pacientes intubados y que no empeoren, ¿no? Pero cuando tienen una gran mejoría la fisioterapia en todos los aspectos es algo muy importante para su rehabilitación ¿no licenciada? Sí. Ay, perdón, una disculpa. Sí, así es. La verdad, la parte de la humanización siento que es un punto muy importante que se ha estado perdiendo en la gran parte de la parte en la gran parte del sistema de salud. Hay veces que dejamos atrás pues de que estamos trabajando con humanos, ¿no? Que tenemos que pues ayudar lo más que se pueda y sentir lo más cómodo posible al paciente, ¿no? Simplemente no estamos trabajando con robot ni nada. Así es, licenciada. y bueno, aquí ya tenemos una pregunta de Sarai que nos pone aquí en el chat. Ella nos comenta lo siguiente. Sabiendo que como terapeutas físicos somos parte de un equipo multidisciplinario, sería importante el gasto económico en la toma de talleres de preparación para trabajar en equipo y llevar a un buen término la participación con personas en UCI. También nos hace otra pregunta aquí que dice la reducción de costos en la hospitalización de pacientes podría ayudar a mejorar los salarios del personal de salud y así seguir apoyando con la formación y preparación del personal de salud. ¿Qué nos puede comentar al respecto, licenciada? Claro, yo estoy 100% de acuerdo con ella. Pues sí, no tengo nada que opinar. Perfecto, licenciada. Aquí ya tenemos una manzada de Yoshi Flores. Adelante Yoshi, buenas tardes. Ya ten activo su micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, yo tengo una duda. En el 2015 salió un documento referente haciendo el comentario sobre la florexidina de que era un medicamento ya obsoleto. Sí, así es. Fíjate que yo también ya había visto artículos relacionados sobre eso y pues realmente lo importante es el lavado mecánico del paciente, ¿no? Por ejemplo, en lo que nos especificamos en el lavado oral, en el lavado bucal del paciente. Con el GPOE, realmente, o sea, es puro lavado mecánico. Ok, bueno, tenía una pequeña duda referente a eso. Digo yo que también me desempeño en el área de terapia intensiva, soy terapeuta respiratoria y pues era solamente un comentario que nos había hecho el médico referente a de que pues no estuviéramos utilizando la mayoría de las veces ese tipo de fármaco o medicamento. Así es, estoy de acuerdo. Ok, era una simple duda, Gracias. Muchas gracias a ti, Yoshi. Aquí también tenemos una pregunta de Jocelyn Granados. Ella nos dice, ¿Cómo se estructura su organigrama? En lo personal, me gusta la UCI, pero mi hospital no tiene las matrículas para el pago. Y ella nos comenta que a ella le dan un salario de técnico. No sé si nos puede comentar algo al respecto licenciada, no sé si esta parte del organigrama o cómo está conformado su hospital, todo el equipo de la UCI, licenciada. Pues realmente pues estamos como terapeutas físicos y pues aquí no hay como tanto un rango, ¿no? Así de que los doctores arriba, nosotros abajo, ¿no? O sea, realmente trabajamos en equipo, es un conjunto. Perfecto, licenciada, muchas gracias. También Abigail Rivera nos comenta, hola, buena tarde, usted menciona que a la vuelta al trabajo, cuando vuelva al trabajo el paciente se enfrenta a la pérdida de empleo, cambio de ocupación y empeoramiento de la situación laboral. Esto se debe a una correlación con la instancia en UCI o a la falta de protocolo de rehabilitación o a qué factores que se presentan se relaciona con esto, licenciada. Pues realmente es por el síndrome post-UCI. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Aquí también tenemos otra pregunta de Ángel Negrete Lucas. Él nos pregunta, ¿cómo podemos promover la fisioterapia en UCI? En hospitales donde hay escasos recursos y no hay una cultura de movilización temprana. No se escucha bien, ¿me podría repetir de nuevo, por favor? Sí, claro, licenciada. Ángel Negrete pregunta, ¿cómo puede promover la fisioterapia en la UCI en los hospitales donde no hay recursos para tener una UCI y tampoco hay una cultura para esta movilización temprana? Ok, pues realmente esto se tiene que gestionar porque pues es, o sea, es algo como importante que se tengan en el servicio de unidad de cuidados intensivos. O sea, no, pues realmente no hay como intercambio ni nada, simplemente pues se debe de tomar en cuenta, debe de ser como una prioridad básica. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Irma Patricia Lozada que dice, ¿qué ejercicios respiratorios recomienda para un paciente egresado que padeció COVID, licenciada? Pues realmente lo que recomiendo es ejercicio físico, ejercicio aeróbico y de fuerza. Muchas gracias, licenciada. También tenemos aquí un comentario de Daniela que dice, ¿a qué retos nos enfrentamos para poder incorporar intervención de fisioterapia en UCI en los servicios de salud pública en país, en todo el país? Pues yo creo que la mayor parte es la parte administrativa, la parte de gestión que es donde realmente hay a veces limitaciones para que pueda haber un servicio de fisioterapia en unidad de cuidados intensivos. Es el principal, la principal barrera. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Aquí también Daniel Saldaña nos comenta que en otros países también se da rehabilitación posterior al egreso e incluso se da incapacidad. También tenemos aquí otro comentario de Lorena. Ella nos dice que, bueno, ella considera que la fisioterapia es algo básico para la atención del paciente y que debe de estar en todos los hospitales del país. Así es, perfecto, coincido con todo eso. Aquí nos están solicitando el micrófono abierto de Mirta Bobadilla. Adelante, Mirta, buenas tardes. Ya puede activar su micrófono. Muchas gracias. Nada más un comentario, ¿verdad? Respecto a las preguntas que voy leyendo aquí, yo creo que para poder implementar el servicio de fisioterapia en hospitales públicos, incluso en los privados, porque no todo mundo lo practica también, sería la difusión por nuestra parte. Creo que es una herramienta dar a conocer nuestro trabajo. Yo soy médico rehabilitador, que trabajo muy de la mano también con los fisioterapeutas, y creo que es una parte la difusión de nuestro servicio, y promover, así como ahorita ustedes están con este programa, creo que nos ayuda mucho a concientizar, no solo a nuestra especialidad o a nuestra área, sino también al resto del cuerpo médico y personal administrativo incluso, que a raíz también de la pandemia van conociendo un poco más esta especialidad y este servicio que se puede otorgar a todo paciente. Y definitivamente una de las limitantes son los recursos, recursos tanto económicos como de personal capacitado, como de saber, ¿no? Ir ver más allá un poquito de lo que puede beneficiar a nuestro paciente. Gracias. Muchas gracias, Mirta. También aquí nos pide la palabra Miguel. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Ya puede activar su micrófono. Adelante, Miguel. Hola, ¿ya me escucho? Perfecto, ya lo escuchamos. Ah, ok. Bueno, este, tomando en cuenta lo que están mencionando los colegas, yo creo que una de las principales situaciones que se tiene que hacer en el país para poder implementar los programas de fisioterapia, punto número uno es plantear, como lo hizo el día de hoy la licenciada la cuestión de costo-beneficio de la fisioterapia, ¿no? O sea, realmente con un solo parámetro que no está el único que mejora la fisioterapia, que es la reducción de costos hospitalarios y de terapia intensiva, prácticamente se costea la implementación de los programas de rehabilitación. Entonces, estamos hablando de programas que son autosustentables, si es decir, no se requiere de, claramente se va a requerir de una inversión inicial, sin embargo, los gastos que se van a ahorrar derivados de los días que se van a reducir de estancia y de terapia intensiva realmente beneficiaría a todas las instituciones, sobre todo públicas en el país. Y si aparte de eso, nosotros le sumamos una parte muy importante que es los pacientes que egresan de la unidad de terapia intensiva no necesariamente quiere decir que estén en una edad a lo mejor que sean adultos mayores que ya no estén en una etapa productiva o laboralmente activos, sino que en muchas ocasiones también es un porcentaje importante, sobre todo en las terapias intensivas en algunas zonas, que son personas jóvenes y también se tiene que empezar a calcular cuál es el impacto que tiene el síndrome de los cuidados intensivos y la discapacidad permanente que es prevenible en algunos casos en la terapia intensiva. Entonces, no únicamente son los costos que se ahorran en la terapia intensiva, sino también la posible producción de riqueza que puede generar una persona al egreso de una patología crítica y su recuperación al campo laboral. Entonces, yo creo que se puede ver desde diferentes puntos de vista esta situación de la UCI, sin embargo, tiene que haber una colaboración con las instituciones y con las autoridades para poder gestionarlo porque, como mencionaban hace un momento, hay otros países, sudamericanos sobre todo, que ya está bien estructurado todo esto, ¿no? O sea, ya el rol del fisioterapeuta está bien establecido, sin embargo, en México, yo creo que derivado de la pandemia se empezó a notar más la falta de este personal de fisioterapeuta en la terapia intensiva y el mensaje, claro, que yo quiero decir es de que el fisioterapeuta no es sustituible por otro profesional. Es como si yo quise sustituir enfermeras con otro profesional, es imposible, o médicos con otro personal, es imposible. Entonces, queda claro que es súper importante la gestión para que cada quien tenga sus roles y que los pacientes tengan los resultados idóneos. Será todo por mi parte. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Miguel, por tu comentario. También aquí nos pide la palabra Elías, el I-N-R, adelante Elías, buenas tardes, ya tienes activo el micrófono. Listo, gracias. Pues sí, mi nombre es Elías Morales, soy personal adscrito al Instituto Nacional de Rehabitación. Nosotros creamos un programa de fisioterapia en las unidades de hospitalización, tanto un programa pre-quirúrgico y posquirúrgico. Este lo hemos logrado compartir con las universidades y los pasantes que vienen a rotar aquí. Llevamos tres años con este programa y se lleva también a cabo en nuestra unidad de quemados y en la unidad de cuidados intensivos del área de ortopedia. Entonces, también estamos creando un poco, poniendo la semilla de este lado para crear nuevos recursos humanos en este tema. Y también quería mencionar algo muy importante que hemos visto acerca de la reinserción laboral de los pacientes que mencionaba mi compañera y era que a veces no se le da el seguimiento por parte del servicio de rehabilitación laboral. Sabemos que no todas las unidades cuentan con esto, pero también se están creando capacitaciones para fisioterapeutas para dar este seguimiento laboral. Y esa sería mi participación. Muchas gracias, Elías. Parece que ya no hay más comentarios en el chat. No sé si quiera agregar algo adicional, licenciada Dalia, algo que considere importante, algo que no le hayamos preguntado en esta sesión y que, bueno, usted considere pues muy importante para nuestros participantes. Pues no, realmente, yo creo que ahorita el licenciado Miguel Ángel aportó algo que tiene mucha razón y pues todo lo dije en la expo realmente no, no tengo nada, nada más que decir. Perfecto, licenciada, muchas gracias. Licenciada Aguilera, no sé si usted guste comentar algo antes de terminar con la sesión del día de hoy. Sí, muchas gracias doctor. Pues nada más añadir a lo que venían comentando en este momento. De hecho, en esta jornada teníamos programada una plática sobre la gestión del servicio de rehabilitación en las unidades de cuidados intensivos, pero por motivos de, pues no sé, de otros intereses, la verdad es que la suspendimos, sin embargo, si ustedes consideran necesario que se pueda retomar, veremos la forma de poder hacerlo, porque vi que hubo mucha inquietud a lo que está pasando. Uy, parece ser que se nos cortó un poco la conexión con la licenciada Carolina, pero sí, totalmente de acuerdo licenciada, nos ponemos de acuerdo para lograr concretar esta sesión y, este, pues estamos en contacto. Muchas gracias licenciada, dale a lugo, muchas gracias por hacer un espacio en su agenda, sabemos que ahorita están, pues muy apresurados con el tiempo, pero todos los participantes le agradecen mucho su participación el día de hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. Chau.